Sorteo de viviendas del IPB. Los beneficiarios se mostraron emocionados con el acto. Acá quedaba un saldo de 35 viviendas, que son las que vamos a sortear ahora, porque la semana pasada se sortearon las de discapacidad y tercera edad, que son muy condicionantes porque son todas plantas bajas y demás. Entonces, con esto sí terminamos el proyecto de 424 viviendas. Y bueno, ahora nos quedan las 156 que ya están en construcción. Y hay 165 que es el proyecto que quedaba adelante de Chacra 13. Con eso completamos todo el espacio físico de Chacra 13.